Ricardo Lavoulpi, que el domingo pasado dejó de ser entrenador del América, lamentó no haberse podido ir de las águilas con un título y que espera tener un nuevo equipo pronto. Lamentablemente hubo circunstancias que yo no esperaba. Quisiera haberme ido con un título para el América y para su gente que siempre apoya, escribió en Twitter. Por mi parte, estaré en proyectos personales hasta tener otra oportunidad con algún equipo. El fútbol es mi vida y no es tiempo de parar. El técnico argentino volvió a agradecer a la directiva Azul Crema, así como a los jugadores, de quienes piensa algunos saldrán, y a la afición. Quiero agradecer a la directiva del América por su confianza al cuerpo técnico por trabajar tan duro y al equipo por matarse en los partidos. La afición es una mención especial porque siempre está hinchando, apoyando, alentando. Gracias, Indico. A los chicos les deseo lo mejor, gracias por su compromiso. Siento que pronto saltarán algunas figuras. Hay mucho futuro por delante.